...un poquito de lejo, de enfoco en el tema de drogas o de sustancia porque lo habíamos desarrollado muchísimo el año pasado y a mí me pareció que sustancia, drogas, adicciones, violencia juvenil, violencia familiar, bullying y diferentes temáticas afines a esas son precisamente emergentes y son raíces y son causales de algo que aparece después que es esto por ejemplo la violencia droga, por ejemplo las conductas adictivas y nos pareció muy importante el año pasado poder diferenciar lo que es la drogadependencia de adicciones porque cuando hablamos de drogadependientes hablamos de personas que están dependiendo de una sustancia y cuando hablamos de adicciones hablamos de personas que están mostrando una conducta que no necesariamente tiene que ver con sustancias por ejemplo, se me ocurre ahora, rápidamente una persona que gasta todo su dinero, su ingreso mensual en el bingo o en el casino es un ludópata, tiene una adicción pero no consume la sustancia entonces el año pasado fuimos como ahí entre todos desentrañando algunas cuestiones que al poder, la iniciativa fue algo así como una disertación como la que hacen hoy pero fue más que nada una charla de debate que es lo que yo quiero que hoy podamos también desarrollar una charla de debate, que todos podamos participar porque la experiencia nos indica y nos indica que si se para una persona que hemos hecho de ustedes a tirar toda la experiencia que tiene, o que aprendió, o que estudió o que en la cual se facultó, digamos, eso no es tan rico como que ustedes participen por otra parte yo soy un gran admirador de Pablo Fregre de lo que es educación popular, me encanta estudiarlo y la educación popular habla de no tanto una educación tan clásica y lineal y concreta y digamos, esa diferenciación tanto entre el docente viene hacia arriba, no puede estar, y todo el alumnado de abajo no estamos tratando de entender o de aprender qué es lo que quiere decir el docente sino que lo que estamos viendo es que los docentes se están acercando y se están como, digamos, bajando al nivel del alumnado para generar vínculos de empatía que eso no quiere decir que el alumno no sepa quién es el que está moderando y coordinando una clase o trabajando a conciencia pero, yo soy partidario de esto, nos vamos a ver en esta noche entre todos, entre todos, llegar y arribar a algunas conclusiones que me parecen muy interesantes